El presidente de la Diputación de Toledo, Arturo García Tifón, ha visitado la localidad toledana de Tembleque. Allí ha recorrido algunas zonas emblemáticas y se ha reunido con el grupo popular del municipio. Hace meses que Tembleque no es un pueblo desconocido para muchos castellanomanchegos. Y es que este municipio se convirtió en el estandarte de la política contra el gobierno de María Dolores Cospedal. Por eso el presidente de la Diputación de Toledo ha estado allí, para desmitificar el símbolo que, según él, el Partido Socialista ha querido hacer de este pueblo. Nunca se ha pensado en el Partido Popular que los habitantes de Tembleque y de su zona de influencia, en el caso de la Romeral o en los casos de la Guardia, tuviesen una sanidad de peor calidad. Es una de las muchas posibilidades de las que se estudiaba. Ahora, decir de ahí que se iba a quitar la sanidad en Tembleque, como ha hecho el Partido Socialista, es una infamia, una mentira y una tergiversación de lo que son de verdad las políticas que hace el Partido Popular. Habían previsto la desaparición del punto de atención continuada de Tembleque, según consta en un informe oficial, y llevaban toda esa atención primaria al municipio de... El Partido Socialista en Talavera celebraba ayer su comisión...